Intendente Enrique Cresto, dando la bienvenida a este pre-federal que se realiza aquí en Concordia, la provincia de Entre Ríos. Una provincia que recibe no solamente a la chamarrita, como corresponde, sino también a los distintos géneros de todo el país. Sí, nosotros todo lo que es la música, el arte, la cultura en general, le damos una impronta muy importante a la gestión, con los diferentes acontecimientos desde que arrancamos, con un gran equipo de trabajo, elevando el rango de la Dirección de Cultura de su Secretaría. Y la presencia nuestra acá también es para acompañar y darle la impronta que se merece a esta fiesta del folclore, a esta fiesta del chamamé. Y bueno, y en esta pre-federal, con el Intendente de Cultura también, y apoyando para que esta fiesta siga creciendo año a año. Por supuesto, comentaba recién cuando saludaba a la gente, además del hecho cultural, la acción, porque la municipalidad tiene que seguir trabajando, además de realizar fiestas. Sí, sí, lo importante es que es la infraestructura del acompañamiento, de los artistas, de los diferentes grupos, muchas veces le falta desde cosas mínimas, desde una condi para viajar a algún lugar, a lo que es presentar su grupo y su música, hacer lanzar su música. Y por eso no solamente el acompañamiento en esta pre-federal, con todo el acompañamiento de la gente, como es acá, del jurado, sino también vamos a acompañar la fiesta del chamamé en febrero. Y sosteniendo parte del patrimonio cultural, como es el boliche de Ucase, también, y acompañando las iniciativas que propone. Sí, sí, yo me he criado prácticamente al lado del boliche de Ucase, tenemos un reconocimiento cultural en toda la región, en todo el país, y, bueno, lo importante es que gente como Ucase y todo el equipo y los diferentes actores de la cultura quieran participar y quieran sumar y nosotros, lo que nosotros nos va a hacer es poner palos en la rueda, acompañar del Estado y eso estamos haciendo. Indentente, muchísimas gracias por su tiempo. La provincia va a escuchar su saludo. Bueno, saludo a todos los oyentes. Lo importante es que concorren en la ciudad litoral, digna de conocer, es muy linda con termas, pesca, carnavales, y, bueno, todo esto que se ve en una ciudad tranquila y donde cada vez se convierte más en una partida litoral. Muchas gracias.